Ya no puedo darte el corazón Iré donde quieran mis botas Y si quieres que te diga que hay que hacer Te diré que apuestes por mi derrota Gírate la ropa si está bien No dejes nada por hacer Si has venido a comprarme, lárgate Si vas a venir conmigo, agárrate Larguémonos, llegase al mar No hay amanecer en esta ciudad Y no sé si nací para correr Pero quizás sí que nací para apostar Sé que ya nada va a ocurrir Pero ahora estoy contra las puertas Y no veo ni una forma de salir Pero voy a apostar fuerte mientras pueda Larguémonos, llegase al mar No hay amanecer en esta ciudad Y no sé si nací para correr Pero quizás sí que nací para apostar Ya no puedo darte el corazón Perdí mi apuesta por el rock Perdí mi apuesta por el rock Perdí mi apuesta por el rock No es la deuda que tengo que pagar Y ya no tiene sentido abandonar Ya no tiene sentido abandonar Oh, no, no, late el corazón Gracias por ver el video